Se le fue de los temas inéditos por acá Que me toquen para brindar Lo enviamos con mucho gusto Y se suena más o menos de esta forma viejo Ay, cuantos de tomarme unas heladas Con todita mi plebada Esa noche ya pinta pa' desvelada Nadie nos va a detener Mis amigos más preciados Yo los traigo por mi lado Y los cuento con las manos Mi respeto se ha ganado Juntos siempre hemos andado Y no se reconoce Aún me acuerdo de todas las desveladas Aprendimos a cuidarnos bien la espalda Hoy en día se vive mucho la envidia Todo eso ya se ha demostrado Lo que tengo con mi esfuerzo Y mi sudor me lo he ganado Nunca quise andar en malos pasos Me gustó mucho chambear Por eso nunca ando preocupado Cuando me pega la gana Nos jalamos para el rancho Vamos iniciando la parranda Y botella de esta par Los saicados y una banda Que me toquen para brindar Seguimos con tu área Se la encanta Dicen que ando en malos pasos Porque traigo buenos carros Y mencionan cuatro radios Soy un hombre muy calmado Mi experiencia me ha logrado No tengo de que temer Soy un hombre muy calmado Todos me brindan su mano Tengo apoyo en todos lados La humildad La humildad es mi grandeza Y mi familia me da fuerzas Pa' problemas enfrentar Siempre que los necesito Están conmigo Mis hermanos, mis amigos Y mis primos Nunca falta el cariño De mis hijos Aquí les canto este corrido Si quieren saber mi nombre Con mucho gusto les digo Cuando alguien me pide la mano Yo nunca le quedo mal Siempre me verán con mis amigos El apoyo y el respaldo Nunca le falta al equipo Vamos iniciando la parranda Y botella de esta par Los saicados y una banda No van a sonar No van a sonar